Sí, sí, bueno, allí está a pocos metros de tocar peso el helicóptero que traslada al presidente Alberto Fernández que hace algunos minutos salió de la Quinta de Olivos y que no ingresó por el corredor directo volando por encima de Retiro y del centro CSK, sino que ingresó desde la zona de Dock Sur. Tal cual. Sobrevoló el Río de la Plata e ingresó desde la zona de Dock Sur el helicóptero. Pero bueno, allí ya apagando motores se abre la puerta. Allí sale entonces el presidente Alberto Fernández. Acompañado por dos personas. Generalmente suele llegar con el secretario Vitovelo de la presidencia. Sí, Julio Vitovelo. Que se bajó allí. No entró a la camioneta negra donde imaginábamos que iba a viajar, donde está también el jefe de la Casa Militar, sino que lo hizo al auto blanco. Alberto Fernández, entonces ya dentro de ese auto. Está Cristina Kirchner en la zona del recinto. Queremos recibir alguna parada. A las 11.05. Después de 180 días, Cristina Kirchner está en la zona del estrado de la presidencia de la Cámara de Senadores, junto a Cecilia Moró. Entendemos que están cantando el himno. Ahora vamos en vivo ahí. Primero está partiendo del helipuerto de Casa Rosada el helicóptero presidencial con Alberto Fernández. Todo indica que se va a dar esta apertura de asamblea legislativa de manera muy puntual. La oposición y el oficialismo. Cantando el himno. El auto que transporta al presidente Alberto Fernández todavía está en el helipuerto. Veremos si se dirige directamente al Congreso de la Nación. A la izquierda el presidente Alberto Fernández. A la derecha Cristina Kirchner, que no se hablan casi, que no se han visto durante mucho tiempo. Arrancó el auto. Perdón, José. Ahí, José, vemos el auto. Sí, arrancó ya ese auto. El auto blanco en el que se dirige el presidente Alberto Fernández. Bueno, ahora cuando llegue a la parte superior de la explanada, veremos si es que sale hacia el Congreso o si ingresa a Casa de Gobierno. Allí están abriendo las puertas. Pero no. Siguió hacia Casa de Gobierno. Alberto Fernández no va de manera directa al Congreso, sino que va a hacer alguna parada aquí en la Casa de Gobierno. Fíjense, allí llegó a la parte superior de la explanada, la entrada habitual, el Salón de los Bustos. Allí, Alberto Fernández, bueno, ustedes tendrán mejor imagen, tal vez de con quién se encontró allí arriba. Vimos que saludó a algunas personas. Aquí desde el helipuerto, desde unos 50 metros, le hemos visto que el auto, en vez de salir por la puerta que estaba ya con disposición del personal policial para que salga a Avenida Río Davia, bueno, siguió el recorrido como si fuera un día normal de trabajo, bajó del helipuerto y entró a la Casa de Gobierno.